¿Qué tal mis sticker aficionados? Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a trabajar en esta Venn y también al final de este vídeo vamos a dar un enlace al vídeo de cómo cotizamos este tipo de trabajo y así que quédate pendiente hasta el final para que mires cómo se hace la instalación. Así que acompáñanos y no se te olvide de darle like y suscribirte claro. Ya tenemos todos los logos listos para ser instalados. Aquí no tuvimos que cambiar la posición de ningún logo exactamente como es de un lado va a ser del otro y aquí están las otras partes. Así que vámonos a hacer la instalación y ver cómo va todo. Bueno amigos ya saben primero tenemos que limpiar la superficie y Nacho ahí tiene el Rapid Tag que por cierto todos los materiales que mires en este vídeo estarán los enlaces abajo en el primer comentario por si quieres apoyar nuestro contenido para que obtengas tus materiales ahí. Bueno amigos esta es la imagen que le enviamos al cliente y esa es la que así nos debe de quedar. Nos quedará así quien sabe. Ahorita en eso vamos a trabajar. Ya está listo el logo donde lo vamos a poner y aquí fue un poquito reto el haber encontrado las medidas ya que como pueden ver está un poco curviado pero al final terminamos usando esta de aquí abajo. Ya está perfecto donde queremos que esté ahora también antes de aplicarlo les quiero recomendar que consigan sus materiales lo que es esta el cutting knife o la cuchilla la cinta azul también los imanes para reposicionar lo que es el logo cuando estás midiendo lo hace mucho más fácil y no tienes que estar batallando. Lo vamos a dividir en varias secciones para facilitarlo como ya saben ok vamos a aplicarlo de esta forma ya lo dividimos como ya saben en secciones para facilitar la instalación vamos a hacerlo en seco y vamos a empezar por esta sección de acá. Habrá ocasiones que agarra tensión como ahí pero de todo modo lo pueden cortar con las tijeras a la mitad no se paniquen esto nos pasa a todos nada más cortanlo dividanlo y no hay ningún problema. Y es mejor que lo hagan para que eviten que se agarre mucha tensión al final tuvimos que agregar rapid tag a esa tercera parte de la última porque ya estaba agarrando un poco de tensión pero por eso tenemos el rapid tag para ese tipo de situaciones que serán inevitables no a veces. Bueno ya podemos remover nuestro tape azul ahorita vamos a remover el transfer y de nuevo hay que hacerlo con cuidado porque el AT75 es agresivo y aparte de que agregamos rapid tag a esa última sección que ya estaba agarrando tensión. Ya vamos a empezar a remover nuestro transfer vamos a hacerlo con cuidado y ahorita vamos a sacar las pequeñas burbujas que hayan quedado ningún problema no afecta absolutamente nada a lo que es el vinil entonces vamos a hacerlo así con cuidado y en este ángulo hacia abajo porque si lo haces muy hacia ti puedes levantar el vinil y no quieres que te pase eso ok. Y además de que Saúl está en una escalera y puede ser peligroso si lo hace muy muy rápido. Aparte de que estoy muy fuerte como que voy a romper. Sobre todo eso. Ya terminamos con la primera parte ahora vamos a hacer esta parte claro todavía no la hemos centrado vamos a tomar las medidas pero siempre nos aseguramos en este caso por ejemplo aquí ya nos damos una idea de cuánto mide el logo completo antes de empezar con una parte para que no exceda nuestra superficie pero ahorita vamos a centrarlo y vamos a seguir continuando con la aplicación básicamente vamos a hacer lo mismo. Aquí ya está perfecto nuestro logo ya está centrado claro que esto es lo mejor que podemos hacer ya que como pueden ver la ventana en aquellas curvas en las esquinas están curvadas entonces ahí es como ya lo centramos de la forma que vamos a hacer vamos a aplicar una cinta azul en medio vamos a hacer la parte de abajo claro vamos a utilizar nuestro nuestro chile especial y ahorita van a ver cómo lo usamos ok en caso de que no estén familiarizados del proceso que estamos haciendo vamos a aplicar la siguiente capa utilizando nuestras registraciones debido a que estamos haciendo corte de vinil adhesivo no tenemos la imprimidora pero es por eso que aplicamos individualmente cada color vamos a exponer eso significa que vamos a cortar el papel para que podamos ver y centrar nuestras registraciones ya vamos a combinar nuestras registraciones ya vamos a hacer una primero y luego la otra una vez que esté bien ya vamos a usar nuestros imanes de nuevo para que no se nos mueva nuestro vinil y podamos aplicar encima lo que es el azul de la cinta azul ya terminamos de aplicar esta parte de la sección del logo ahora vamos a empezar a remover nuestra registraciones y es bien fácil solamente necesitan levantar una pequeña esquina de esta registración una vez que ya esté así levantada la esquina nada más lo que tienen que hacer es jalarla y así de fácil como ven lo que está haciendo saúl y algo que hemos dicho que las registraciones no nada más funcionan para combinar colores sino también para tener las medidas correctas ya que hay cierto tipo de vehículos como esta que tienen líneas que no son tan rectas a la más mejor que encontramos en este tipo de ven es la de abajo siempre tienes que encontrar tu punto de referencia otra cosa es que por ejemplo aquí no podríamos tomar la medida de acá porque no es lo mismo eso también es por el de los motivos que hacemos ya esto está exactamente donde termina el logo donde empieza y lo mismo de este lado también esto está exactamente donde termina donde empieza y bien alineado acá y esto ya solamente tomamos así y igualmente de este lado ya está bien centrado que como utilizamos nuestras registraciones para alinearlo ahora lo que van a ser aquí vamos a como pueden ver la superficie está un poco curviada no va a haber ningún problema estamos utilizando el mismo el oracle 651 asegurarnos que vaya tomando la forma así cuando lo apliquemos y no haber ningún problema no tenemos que usar el especial éste sí se va a ir tomando forma así y ya terminamos de aplicar aquí el vinilo como pueden ver tomó exactamente la forma la curva no hubo ningún problema ahora vamos a alinear nuestras registraciones y hacer el mismo paso que vamos a empezar con un lado y no y 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 ya está. Bueno amigos, ya tenemos listo para empezar a depilar nuestro vinil. El diseño mide más o menos 23 pulgadas, 23.5 de alto, de largo es alrededor de 60 y tantas pulgadas. Por eso es que siempre nos aseguramos de alinear nuestro vinil y sobre todo de agregar lo que son las cajitas que le agregamos para depilarlo, para facilitar. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, así es como nos quedó ya la ven. Y bueno, muchísimas gracias. Déjenles digo rápido algo. A veces la gente piensa que entre más grande sea el sticker es más difícil, pero no siempre es esa la razón o la ocasión. A veces esto es más rápido y a la vez más dinero. Muchas gracias amigos. Y aquí les voy a poner o aquí no sé donde sea, les voy a poner el enlace de cómo cotizamos este tipo de trabajos. Así que si nos quieres apoyar, puedes mirar el video. Ahora sí que eso es nada más para los miembros VIP que solo cuesta 2 dólares al mes, que será un cobro recurrente y que puedes cancelar a cualquier momento que tú quieras. Muchas gracias y de nuevo no se te olvide de darnos like y suscribirte. Hasta luego amigos. Hasta la próxima.